Disfruto cantarla y disfruto quizás pensar que me escucha a quien se la dediqué. A veces, realmente, a veces muchos boludos hablan pero hay que saber del dolor para saber vivirlo y saber llevarlo. Esta canción regata algo muy especial en mi vida, especial del dolor, del dolor amargo. Y no en todos los shows, pero en este, viendo un lugar tan lindo, tan colmado, me gustaría que en cada flash de su celular está esa estrella donde todos recordamos a aquella persona tan querida que está en algún lado mejor, descansando. Así que si viene a prender sus celulares, yo las regalo por el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!